Es delirante, tan demente, no buscarte entre la gente Olvidar que no estás, no me quieres más, que nunca volverás Te metiste en cada capa, es eterna la semana Sin estar junto a ti, me pesa vivir, regresa voy a morir La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte Es profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata, duele tanto amarte así Siento frío, son heladas En la calle, las miradas No te puedo borrar, no quiero intentar No puedo ni comenzar La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte Es profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata, duele tanto amarte así Yeah, 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 yeah Uuuh, uuh, 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 uuh ¿Por qué duele? Duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Tanto que me mata Duele tanto amarte así Me deshace despertar y no tenerte aquí Me deshace despertar y no tenerte aquí Duele tanto amarte así